Capítulo 14 Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque Entre muchas razones que pasaron Don Quijote y el caballero de la selva, dice la historia que el del bosque dijo a Don Quijote Finalmente, señor caballero, quiero que sepáis que mi destino, o por mejor decir, mi elección, me trujo a enamorar de la Simpar Cacilea de Vandalia. Llamó la Simpar porque no lo tiene. Así en la grandeza del cuerpo como en el extremo del estado y de la hermosura. Esta tal Cacilea, pues, que voy contando, pago mis buenos pensamientos y comedidos deseos como hacerme ocupar como su madrina a Hércules, en muchos y diversos peligros, prometiéndome al fin de cada uno que en el fin del otro llegaría la esperanza. Pero así se han ido eslabonando mis trabajos, que no tiene cuento, ni yo sé cuál ha de ser el último que dé principio el cumplimiento de mis buenos deseos. Una vez me mandó que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de Sevilla llamada La Geralda, que es tan valiente y fuerte y como hecha de bronce, y sin mudarse de un lugar, es la más movible y voltaria mujer del mundo. Llegué, vi la yvencina, y hice la estar, queda y a raya, porque en más de una semana no soplaron sino vientos nortes. Ves también, hubo que me mandó fuese a tomar en beso las antiguas piedras de los valientes toros de Guisano, empresa más para encomendarse a ganapales que a caballeros. Otra vez me mandó que me precipitase y sumiese en la cima de Cabra, peligro inaudito y temeroso, y que le trujese particular relación de lo que en aquella oscura profundidad se encierra. Detuve el movimiento al giral, pese a los toros de Guisano, despeñéme la cima y saqué a luz lo escondido de su abismo, y mis esperanzas, muertas que muertas, y sus mandamientos y desdenes, vivos que vivos. En resolución, últimamente me ha mandado que discurra por todas las provincias de España, y haga confesar a todos los andantes caballeros que por ellas vaguen, que ella sola es la más aventajada en hermosura de cuantas hoy viven, y que yo soy el más valiente y más bien enamorado caballero del orden, en cuya demanda he andado ya la mayor parte de España, y en ella he vencido a muchos caballeros que se han atrevido a contradecirme. Pero de lo que yo más me precio y upando, es de haber vencido en singular batalla a aquel tan famoso caballero Don Quijote de la Mancha, y he hecho de confesar que es más hermosa mi casildera que su dulcinea. Y en sólo este vencimiento hago cuenta que he vencido a todos los caballeros del mundo, porque el tal Don Quijote que os digo los ha vencido a todos, y habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y su honra se han transferido y pasado a mi persona, y tanto el vencedor es más honrado cuanto más el vencido es recutado. Así que ya corren por mi cuenta y son mías las innumerables hazañas del ya referido Don Quijote. Admirado quedó Don Quijote de oír al caballero del bosque, y estuvo mil veces por decirle que mentía, y ya tuvo el mentiz en el pico de la lengua, pero reportóse lo mejor que pudo, por hacerle confesar por su propia boca su mentira, y así, sosegadamente le dijo, de que vuestra merced, señor caballero, haya vencido a los más caballeros andantes de España, y aún de todo el mundo, no digo nada, pero de que haya vencido a Don Quijote de la Mancha, pongo el venduda. Podría ser que fuese otro que le pareciese, aunque hay pocos que le parezcan. ¿Cómo no? replicó el del bosque. Por el cielo que nos cubre que peleé con Don Quijote, y le vencí y rendí. Y es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Campea debajo del nombre del caballero de la triste figura, y trae por escudero a un labrador llamado Sancho Panza. Oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante. Y finalmente, tiene por señora de su voluntad a una tal Dulcinea del Toboso, llamada un tiempo Altonza Lorenzo, como la mía, que por llamarse Casilda y ser de la Andalucía, yo la llamo Casidea de Vandalia. Si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi espada, que le hará dar crédito a la misma incredulidad. Sosegado, señor caballero, dijo don Quijote, y escuchad lo que decir os quiero, habéis de saber que ese don Quijote que decís es el mayor... Oye, me vuelvo a tocar más, señor. ¿Sí? Sosegado, señor caballero, dijo don Quijote, y escuchad lo que decir os quiero, habéis de saber que ese don Quijote que decís es el mayor amigo que en este mundo tengo, y tanto que podré decir que le tengo en lugar de mi misma persona, y que por las señas que de él me habéis dado, tan puntuales y ciertas, no puedo pensar sino que sea el mismo que habéis vencido. Por otra parte, veo con los ojos y toco con las manos no ser posible ser el mismo, si ya no fuese que como él tiene muchos enemigos encantadores, especialmente uno que de ordinario le persigue, no haya alguno de ellos tomado su figura para dejarse vencer, por defraudarle de la fama que sus altas caballerías que la tienen granjeada y adquirida por todo lo descubierto de la tierra. Y para confirmación de esto, quiero también que sepáis que los tales encantadores sus contrarios no a más de dos días que transformaron la figura y persona de la hermosa Dulcinea del Toboso en una aldeana sobre y baja, y de esta manera habrán transformado a Don Quijote. Y si todo esto no basta para enteraros en esta verdad que digo, aquí está el mismo Don Quijote que la sustentará con sus armas a pie o a caballo o cualquiera suerte que os agradara.